¿Me vas a decir ya lo que me quieras decir? ¿Vas a decir la puta verdad? ¿O vas a seguir siendo tan falso de que me vas a comer el culo siempre? Vladimir, no sé qué quieres que te diga. Que odio a Alexei por haber matado a mi hija. Lo odio. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pegarle un tiro? Y luego venga la bralba y mata a mi otra hija, a mi otro hijo. Al resto de mis chicos, lo cual han confiado en mí para que les proteja. Pero no te voy a engañar que tengo una bala con cada nombre de uno de vosotros. ¿Una bala con cada? ¿No ves? Es lo que quería escuchar. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Puedo por culo de uno? Alexei, Vladimir, ¿cuál es la pregunta? ¿Yo ahora mismo qué debo de hacer? Pégame un tiro. Yo no tenía pensado utilizarlas. Utilizar. No, permíteme que ahora mismo dude de eso. Esperad. Yo creo que has inspirado por esta Roberto. Sí. Ok. 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 Te he visto con el móvil, déjalo aquí Sí Abre la puerta y tíralo No, no acuerdo Dígame Vladimir Sí Está Frank contigo, ¿no? Vale, que dile que está Jace a todo rato preguntando por ella O sea, que está preguntando por él Que la llame si puede o le diga algo Que le estoy diciendo que está contigo Y está la otra diciendo Pero es que no, no me da señal en el móvil Ah, vale Pues nada, pues cuando termine me avisa, ¿vale? Que tengo que hablar con él No, no, la verdad Me va a hacer saltar Me va a hacer saltar Ok, voy a un sitio donde yo me siento tan tranquilo Sogurro, no nos va a molestar Vale Venga por aquí ¿Te gustan las vistas? Sí De acuerdo Le ofrezco un trato ¿Cuál? Yo ahora mismo no sé si dejarle combita O no ¿Qué? Me va a hacer saltar Yo antes te dec uso Y ya en los espeitos ¿Por qué? Me va a hacer saltar Y ya en los dos Pues lo piece Yo antes te voy a hacer saltar Claro Gracias. Gracias. No se tire. ¿Cuál es la decisión? Siempre hay una tercera opción, Vladimir. No. Si yo muero ahora, nadie me va a asegurar que mi familia no corra peligro. Hay algo que sí que tiene la... bueno, que sí que tiene la Bradva. En este caso es código de honor. Y palabra. Si yo le doy mi palabra a alguien... Prácticamente. Es que se vaya a cumplir. Y por favor, aléjese del borde. ¿Si quieres que muera? Solo le estoy haciendo una pregunta. Quiero que me elije entre las dos opciones. ¿Crees que si yo muero ahora... ...mis hijos... ...mi gente no va a tomar represalias? ¿Y crees...? Yo creo que no le estoy hablando de su gente. Estoy hablando de mi gente. Que hagan lo que hagan... ...no van a tener ninguna represalia. ¿Y si van a por vosotros? Ninguna. ¿Y si elijo la primera opción de vivir? Pues prácticamente sí que habrá represalias. Por las malas. En las represalias que nosotros hacemos, digamos que son... ...100%... ...seguras. Ya he elegido. ¿Cuál? Prefiero morir. De acuerdo. Pues ahora viene la pregunta de... Usted tendría la palabra de decir... ...que no tocaría los míos... ...si... ...alguien paga por lo que ha pasado todo esto. ¿Y quién va a pagar? ¿Usted? Exacto. Pero no vas a tocar a Alexei en tu puta vida. ¿Y crees que Alexei se va a estar quieto? Ni a Alexei ni a nadie de los míos. ¿Qué te crees? ¿Que venía aquí sin hablar con los míos o qué? Pero por eso te digo. Se va a estar quieto. Si tú ahora lo pagas... Se va a estar quieto. ¿Y te parece justo pagar... ...tú por los asesinatos de otros? ¿Sabes lo que pasa? Que es que no han sido los asesinatos de otros. ¿Sabes quién estaba Armando en ese momento? Usted. Exacto. ¿Sabes qué es una hermandad? Sí. Todo se hace por un bien común. Si yo tengo que dar mi vida para que la hermandad siga adelante y siga por el bien común... ...la doy. A diferencia de una familia. Yo no miro el ojo por ojo. Yo miro el bien común. ¿Ibas a fiarte de mi palabra? Yo me fío de la palabra de los míos. Entonces, ¿de qué te vale que te diga... ...que sí, que te doy mi palabra? Te estoy... te estoy... te estoy dando la opción de que... ...no te estampes contra un muro. No. 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 Ahí se 우리. No. Alexis no ha cumplido órdenes órdenes mías sí, aprieta el gatillo también su hija se lo ganó pero eso fueron a través de órdenes mía Víctor, igual ¿y por qué quieres pagar tú por ello? porque prácticamente he sido yo el culpable de ello porque sí, él aprieta el gatillo correcto, pero es que si no hubiera sido él hubiera sido cualquiera ha sido él en este caso porque ha sido prácticamente mi mano izquierda a diferencia de que yo soy zurdo y nunca fallo pues acepto lo que me dices ¿pero das tu palabra? te doy mi palabra no tomaré represalias contra Alexei no, contra Alexei exacto, contra la brata en general sí de acuerdo en el momento que tomo represalias mis chicos ya tienen bueno, ya tienen mi última voluntad y créeme que no es un tiro dejamos que a lo mejor una parte de esta ciudad deja de existir por completo entiendo de acuerdo cuando quieras, señor quiero que sepas que todo este tiempo hemos estado trabajando a gusto me caías bien bueno sinceramente a mí me caías como el puto culo pero te aguantas me pareces un puto gilipollas que no sabe no sabe hacer bien su trabajo porque tienes gallinas con mucho potencial pero un gallo que no sabe dirigirla vale, hola, Dimir algo más que quieras decir nada te hago mi palabra pero tirarás a la tumba sabiendo que siempre estaré detrás de Alexei en cuanto menos se lo espere lo mataré Alexei ¿no escuchas? te escucho ¿qué has hecho? yo no he hecho nada ha sido él tenía que ser yo sus últimas palabras ¿sabes cuáles han sido? ¿cuáles? no te ha dicho nada ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? yo le daba mi palabra que no me chocaría contra un muro contra ti y él a cambio haría que vosotros no haríais nada contra mí y seguiría todo igual quería pagar por tus pecados mis pecados son míos pues él ha querido pagar por eso ¿lo hizo él? ¿o lo hiciste tú? lo hice yo ahora espero que tomes la última palabra la del señor Vladimir ¿quieres el cuerpo? ¿qué? ¿quieres su cuerpo? sí ahora te lo llevo dime ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¿tienes alguna forma de de hacer desaparecer el cuerpo? no me vale que lo lleves a tu sitio a tu zona Alexia estoy en tu casa con Vladimir no hay nadie ¿verdad? no solo te puedo solo te puedo proteger de una manera ¿de cuál? nadie lo puede encontrar de acuerdo pues me voy coge un helicóptero tíralo al mar ¿no quieres despedirte de él? es Vladimir todo lo que teníamos que hablar ya está hablado de acuerdo adiós Alexei vamos hablando a poco Gracias. Gracias.